Suena el ritmo que a ella se alera De pronto se vuelve pantera Es pura candela Oh, me quiere de mi Me quiere sentir Y hoy a cuenta me vi Que quieras la shorty ¿Quién quiere de mi? Me quiere sentir Y hoy a cuenta me vi Que quieras la shorty Y me coge de repente Me lleva pa' un lado Con esa carita inocente De lado a lado Nos acercamos mutuamente Peligro, cuidado Para bailar lo despegado De lado a lado Y me coge de repente Me lleva pa' un lado Con esa carita inocente De lado a lado Nos acercamos mutuamente Peligro, cuidado Para bailar lo despegado De lado a lado Cuando yo la vi Se abalanzó sobre mí Usó una táctica magnética Que no me pude resistir Y mientras tanto planeaba llevarme pa' un lado Pero ya tengo su paso calado Pero ya tengo su paso calado Me acoge loco y sigo pa' va Porque me tiene chizado Sápame, pero no te me alegres Pa' que no pierdas el sol Sápame, pero no te me alegres Pa' que no pierdas el sol Báilame, pero no te me alegres Pa' que no pierdas el sol Suena El ritmo que a ella acelera De pronto se vuelve Pantea